Bienvenidos a mi canal de YouTube Jocelyn Delgado Oficial Quiero que veas este vídeo hasta el final, es un vídeo hermosísimo Donde podrás ver la manifestación de la obra de Dios Como estas personas son un testimonio fiel de que Dios es real Y no importa donde estés, allí te alcanzará el Señor Antes de verlo, si aún no te has suscrito al canal Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos Ahora si, si ya lo hiciste, empecemos el vídeo Iniciamos en una de las comunidades africanas más milenarias Llamada Pikmeos Batua Durante siglos estas personas vivieron en cavernas y árboles cazando en la jungla Pero hace unos 25 años el gobierno ugandés los sacó del bosque y los dejó desamparados Ahora sus vidas son transformadas con el mensaje de Jesús George Thomas nos muestra esta historia desde el suroeste de Uganda Usted está a punto de ver imágenes nunca antes captadas en vídeo Hasta ahora Desde las profundidades de las exuberantes junglas de África Llega la historia de una de las tribus más antiguas del continente Hoy solíamos vivir como animales en la selva Giovanni Sniracayange es una Pikmeo Batua Durante siglos su pueblo vivió en el bosque lluvioso Fumábamos, bebíamos, hacíamos hechicería, adorábamos al diablo El doctor Scott Kellerman, un médico estadounidense, estudia a los Batua Son muy pequeños, como un promedio de un metro con 20 centímetros Cazaban con flechas envenenadas o redes Recortaban frutos de los árboles o raíces del suelo Sus vidas giraban en torno al bosque Windy, en el suroeste de Uganda De hecho eran previos en edad de piedra No tenían herramientas de piedra Por eso hay pocos registros de los Batua Los Batua eran conocidos como los cuidadores del bosque Pero eso cambió en 1992 cuando el gobierno de Kampala, la capital de Uganda Decidió cambiar su hábitat por un parque nacional Y un sitio para gorilas de montaña en peligro de extinción Hay alrededor de 750 gorilas de montaña en el mundo Y 350 de ellos viven en el bosque Windy Por lo que el resultado fue que los Batua fueron expulsados de la selva Después de vivir siglos en cuevas y árboles Los Batua eran refugiados sin terreno, sin comida, sin ropa ni techo Ellos salieron de la selva hacia un mundo que se volvió en su contra Las personas no les daban trabajo Porque pensaban que estos pigmenos eran como animales Tugume Gerald y su esposa Bárbara decidieron ayudar a algunos Batua Se mudaron de su casa en la capital de Uganda a la pequeña aldea de Kisoro A la orilla de la jungla ecuatorial Para iniciar un ministerio entre los pigmeos Empecé por predicar el mensaje de esperanza a los desamparados Cientos de pigmeos Batua oyeron de Jesús por primera vez Giovanni Snercayange estuvo entre los primeros convertidos Era la primera vez que nos hablaban de Jesús Éramos siervos del diablo Pero oímos como Cristo murió por los pecados Eso nos cambió Este día 37 personas aceptaron el mensaje del evangelio y fueron bautizados Gerald dice que milagros ocurren entre los Batua Personas diagnosticadas con VIH SIDA son sanos Una niña al borde de la muerte recibió una nueva vida Trajeron a la niña aquí casi muerta y empezaron a orar por ella Oraron y oraron, de hecho oraron por cinco horas Estuve allí y no lo podía creer Estuve allí La niña fue sana Yo dije gloria a Dios Todo llegó a esto La primera iglesia pigmea Batua de la región A veces tenemos hasta mil pigmeos que vienen a la iglesia También dirigen una escuela de pigmeos Y los padres, una vez cazadores, ahora aprenden a ser agricultores Las mujeres también aprenden nuevas destrezas Pero hay gran necesidad Si puede imaginar la pobreza, la cual existe en todo el mundo Estos son los más pobres de los pobres Después de varios viajes, Tino Cajush, productor de documentales y graduado de la Universidad Riedel Decidió involucrarse Consiguió un grupo de iglesias en Suecia para unirse con los cristianos Batua Y traerles útiles escolares, zapatos y ropa para los niños También les construyen casas pequeñas Lo que me gusta de este ministerio es que lo manejan los pigmeos Batua Han formado un comité Cuidan a su propia gente Y los queremos empoderar y darles algunos recursos para mantenerlos en pie Nadie está totalmente seguro Pero se estima que aún hay decenas de miles de Batua Quienes no han oído el nombre de Jesucristo Tal como Cristo lo hizo por mí Creo que su mensaje de salvación cambiará las vidas en mi tribu Por ahora, Gerald les da la bienvenida a cristianos para unirse a la aventura De predicar a uno de los pueblos menos alcanzados del mundo Necesitamos gente que ore con nosotros Para que Dios pueda usarnos para alcanzar el mayor número de pigmeos posible George Thomas, CBN News, Uganda